Ya andamos aquí pidiendo desayunar El Asi El Nugget A ver que hay Ya nos trajeron de comer, yo pedí unos juegos rancheros Unos divorciados Unos divorciados Y el Nugget Unas enchiladas La voy a dejar aquí La buena papi El Nugget El Nugget El Nugget El Nugget Estamos saliendo A ver que tal este clima A ver que tal este clima Se siente como Húmedo no? No Se siente como húmedo Está como húmedo Pero está chido Ahorita vamos a pedir el Uber Y al hotel Hemos llegado al hotel Está bastante grande Es un Sheraton Se llama Sheraton Arlington Vamos a hacer check-in a ver que tal están los cortos El cuarto El baño Aquí ya estábamos haciendo el check-in Para que nos dieran nuestros gafets Para poder ingresar al evento Oye, que pasó con ¿Qué te dijo de que bajaban del curvo? ¿Qué policías somos? Somos el 2 ahora ¿El 2? Ajá Y eso la cagó, ¿verdad? Sí, la cagó ¿Quién es el tercero? Los australianos Vamos a taparse, güey ¿Dónde has escrito el nariz? Ah, ¿dónde ves? Sí, güey No te has escrito el nariz No te lo respondas ¿Qué hay por allá, güey? Quiero hacer una pendejada No te caigo Ya, sí, Miguel Vas a darle un recodrilo ¿Dónde te sale el recodrilo? ¿Croctorais? Venimos a la pharmacy Un subcomiclusters A ver tus subcomiclusters Unos buenos comiclusters Y para que no genere caries Y para que no genere caries Vean cómo dice la plaza A ver, vamos a ver qué hay A ver A ver ¿Habrá de los Mister Beats? Los... Ah, sí ¿Sabes dónde están? A ver, pero sí, siempre hay ¿Dónde estarán aquí? ¿Dónde estarán? No sé qué tal vez De veras yo vi que En las fronteras Se acabó, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Sí Tal vez por eso no hay Chance No, pero... Estamos aquí caminando para cenar Estamos aquí caminando para cenar En el Texas Live Blazer ¿Por qué juega en su cuenta de las uvas? ¿Por qué juega en su cuenta de las uvas? Sí ¿Cómo subo en su cuenta de eso? Estoy grabando, güey Ah No, le valió vergas la química Sí, güey Saludos, player No mames, ya está cerrado, güey Sí Me va en alejo Le pido Sí Me va en alejón I swear No, sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No hay No hay No hay Sí No hay No hay Sí Sí Ya, 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 ya. Aquí ya estamos entrando el evento, varios Spartans, los trajes, la verdad. El lugar se ve bastante bien. Este es el de Open Bracket. Vamos a estar jugando aquí, a ver qué podemos hacer. Ya estamos a punto de jugar nuestra primera ronda. Estamos configurando hasta hoy. ¡Suscríbete al canal! Este es el de Open Bracket. Equipos mexicanos. Este es el de Open Bracket. Este es el de Open Bracket. Este es el de Open Bracket. Se ve bastante bien, no porque estamos pariendo. Este es el de Open Bracket. toda la historia, jaja, estuvo muy cardíaco, la verdad es el último Slayer, pensé que no ganábamos porque no éramos tan buenos en Aquarius en Slayer jaja, pero se hizo segundo día a ver qué a ver cómo nos va tenemos warm-ups este está libre pero a quién le decimos al Mark fíjate mira aquí están los hinchidos, la rabonía sí ¿me tengo a ese? le hablamos a Mark pues sí algo que hicieron los cuartos, nunca había entrado sí son chidos ¿qué número es? sí ¿qué número es? sí 7 son padres es es está bien carnal ahí lo condicionamos sí, estás en chine de frío sí 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 aquí ya andábamos en el Main y vamos a jugar nuestra primera partida contra Complexity después contra el Team de Piggy y finalmente contra Optic Gaming el Main el Main está bastante padre la verdad el Main está bastante padre la verdad ya en este punto habíamos acabado nuestras partidas del pool partidas muy cerradas eh contra Complexity quedamos 3-0 igual contra Optic Gaming y ganamos contra el Team del Piggy 3-0 pero en general todas las partidas fueron muy cerradas a lo mucho dos que fueron disparejas pero aquí ya estamos viendo contra quien nos iba a tocar que finalmente fue Quadrant por el top 8 en el siguiente día ya ya habíamos perdido contra Quadrant 3-2 yo creo que la podemos ganar pero pues así pasa y aquí nada estamos chileando esperando la final la final ¡Gracias! Un minuto en el team. Hacen con cuatro minutos para abordar. ¡Dead! ¡Dead! ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! ¡Ale! Bueno, para finalizar el video, una vez que agradecer a todos los que nos apoyaron y siempre querían a nosotros. A la próxima lo haremos mejor y puede que consigamos un top 6. Gracias por verme.